¿Qué fui? ¿Ella está atendiéndote? Mira quién te está atendiendo hoy. A ver. ¿Quién te va a atender hoy? Ah, es que el lunes... ¡Ay, lindo! ¿Hola? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo te ha ido? Bien. Es que ya aquí se te suena. Está pesado tu patita luna. Dile hola. Dile buenas noches. Buenas noches. A ver, señorita. Para la casa. Una. Chau. Déjalo en el piso. Déjalo abajo. ¿Hola? Chócalo. Tráganos a un ladito para que podamos pasar. La gente pueda salir. Ay, está mal. Luna, dale la mano a la niña. Dile que la mano. Ay, qué ternura estas dos. Qué bonitas. Qué bonitas. Qué bonitas.